El partido Existe Tal Pueblo quedó en un sorprendente segundo lugar en las elecciones legislativas del pasado abril en Bulgaria. Ahora se prepara para seguir sumando votos en la repetición de los comicios del próximo domingo. Su líder, el cantante y presentador de televisión Slavi Trifonov, ha permanecido en segundo plano, volcándose en Facebook a la hora de buscar adeptos. Mientras Trifonov se ha mantenido tan evasivo como siempre durante la campaña electoral, su partido se ha basado en formas más tradicionales de llegar a sus votantes, como los encuentros en los ayuntamientos por todo el país. En la localidad de Rasgrad, sus expertos han desvelado algún detalle sobre sus planes de gobierno. La formación es a menudo criticada por su indefinición. Solo parece existir un punto claro e inamovible. La línea roja que marcan entre los nuevos partidos antisistema y los tradicionales. Los otros dos partidos antisistema no deberían querer trabajar con formaciones. del establishment, dice su vicepresidente, nunca oirá eso de nosotros. Kerb, el Partido Socialista, el Movimiento por los Derechos y las Libertades, todos deberían mantenerse lejos de ellos en términos de gobierno. Existe tal pueblo rechazó intentar formar un Ejecutivo después de los anteriores comicios por las complicadas alianzas que hubiera entrañado, aunque las encuestas pronostican que las del domingo dejarán un Parlamento igual de fragmentado. El objetivo de un gobierno es ser capaz de realizar su trabajo, no existir para su propio beneficio. No sé lo que pasará, lo siento. Soy consciente de que todos quieren saber cuál será nuestro próximo movimiento. Pero primero tenemos que ver los resultados. Luego decidiremos qué hacer. Trifonov no se presenta como candidato en estos comicios, pero sigue al frente del partido, lo que genera mayor incertidumbre sobre los resultados y el futuro gobierno.